En Glasgow, Escocia, el chef profesional Michael comienza un nuevo día con una mujer compartiendo su cama. Sin embargo, en lugar de abrazarla, le pide que se vaya a su casa porque le es imposible dormir con otra persona en su cama y además tiene que ir al trabajo pronto. Mientras tanto, la epidemióloga Susan sale a caminar por la playa con su hermana Jenny, quien la está regañando por fumar nuevamente. Susan terminó recientemente una relación y ha estado de mal humor desde entonces, así que para lidiar con todo su enojo, comienza a arrojar piedras a las gaviotas. Algún tiempo después, Michael llega al restaurante en el que trabaja y tiene un día muy normal, con muchos clientes a los que complace y compañeros de trabajo que se burlan de él por dejar a otra mujer después de solo una noche. Susan por otro lado tiene un día muy inusual, cuando finalmente regresa al trabajo después de haber estado ausente desde su ruptura, su jefe Stephen la detiene cuando se dirige al laboratorio y la lleva a un hospital, ya que aparentemente los necesitan allí. Hay un hombre con una condición que no pueden identificar en el hospital. Su esposa les dice que de repente se deprimió mucho y comenzó a llorar, pero lo superó rápidamente y cuando volvió en sí, había perdido el sentido del olfato. Luego de eso, entrevistan al paciente que parece estar bien, sin otros síntomas además de la pérdida del olfato. Susan comienza a preguntarse por qué es que lo llamaron para este caso y Stephen explica que se han encontrado muchos casos como este en todo el mundo. Todos aparecieron en las últimas 24 horas y no tuvieron contacto entre ellos, por lo que nadie tiene la idea de cómo comenzó y que tal vez desaparecerá pronto, así que por ahora no entran en pánico. Al día siguiente Susan está fumando junto a la ventana antes de ir a trabajar y ve a Michael salir por la puerta trasera del restaurante. Él también la ve y le pide un cigarrillo, que ella le arroja y se burla de él. Luego en el laboratorio ella y su compañero de trabajo le dan a Stephen las conclusiones a las que han llegado. Nada indica que se trate de un virus y no parece ser contagioso, pero no se puede negar que está propagándose. Sus opciones son una nueva toxina, algo ambiental o quizá el terrorismo. Sin embargo, tienen razón en una cosa, definitivamente se está extendiendo. Cada vez más personas se detienen a la mitad del día para comenzar a llorar, cuando de repente son golpeados por un profundo dolor. Una vez que eso pasa, pierden el sentido del olfato. Las autoridades comienzan a aparecer en las noticias explicando que sus científicos están en alerta e investigando los problemas, pero aún no hay motivo de alarmarse. Aunque digan muchas veces que no es contagioso, el miedo de esta noticia genera entre la gente mucho pánico, cada vez menos gente sale y las que lo hacen llevan una mascarilla. Una noche el restaurante de Michael está completamente vacío, por lo que todos se van temprano. Mientras fuma afuera ve a Susan llegar al trabajo, así que después de charlar la invita a cenar en el restaurante ya que tiene mucha comida extra para compartir debido a la falta de cliente, pero el disfrute de su comida se ve interrumpida cuando de repente la golpea una ola de dolor y comienza a llorar. Michael la consuela e ignora el riesgo de estar tan cerca de ella, ya que ahora ella también tiene esa misma enfermedad y le ofrece llevarla a casa, lo que Susan termina aceptando. Cuando llegan al apartamento de Susan, Michael decide quedarse con ella y consolarla hasta que se duerma. Sin embargo, antes de que suceda eso, Michael también se ve afectado por el dolor y comienza a llorar, por lo que Susan comienza a abrazarlo. Ahora ambos se están consolando mutuamente. A la mañana siguiente, cuando toman café para el desayuno, confirman que ya no pueden oler nada. Posteriormente cada uno de ellos ve como le falta el olfato e impacta sus trabajos. Para Susan es una bendición, porque están trabajando con animales y de esta manera no pueden oler sus desagradables jaulas. Sin embargo, en el restaurante de Michael se lleva a cabo una reunión para discutir cómo lidiarán con esto, ya que gran parte del sabor de la comida proviene del olor. Esto será como cocinar para gente mocosa. El mundo avanza a medida que la comida se vuelve más picante, más dulce y más salada. Los condimentos se usan en cantidades mucho mayores para compensar la falta de olor. La verdadera pérdida viene en forma de un recuerdo, ya que los olores a menudo los activaba tu cerebro. Algunos días pasan y después del trabajo, Michael se para debajo de la ventana de Susan y la invita a salir. Sus primeras sugerencias son rechazadas, pero finalmente ella acepta salir a caminar juntos. Es en una de estas caminatas que se encuentran con una violinista que con su música y algunas hojas de árboles intenta invocar a la sensación de los olores. Una vez que terminan de caminar, los dos regresan al departamento de Susan para pasar un tiempo juntos. Después de eso, Michael quiere quedarse dormido con ella, lo que lo termina sorprendiendo ya que por lo general no puede hacerlo mientras comparte la cama. De camino a casa, Michael se encuentra con un tipo que está seguro de que esto es un castigo de Dios y que se acerca el último día. Pero cuando llega a su casa, por alguna razón no puede dormir, incluso si está él solo en la cama. Al día siguiente va al cementerio a visitar la tumba de su prometida y se encuentra con los padres de ella, quienes lo juzgan por haber ido sin flores. Mientras tanto, Susan sale con Jenny y sus hijos y le dice que se enteró de que su ex se casó y que pronto tendrá un bebé. Susan también le habla de Michael, pero no está segura de que si le gusta o no, ya que suele elegir malos hombres. Siguen apareciendo teorías sobre la misteriosa enfermedad. Los grupos ecologistas piensan que es el comienzo de un apocalipsis ecológico. La gente religiosa habla de que todo esto es castigo de Dios para la humanidad y otros más culpan al capitalismo, diciendo que es un plan para estimular la economía. Incluso hay menciones extraterrestres. Una tarde, Susan escucha algunos gritos provenientes del laboratorio y descubre que Stephen tiene un ataque de pánico y ansiedad que le es difícil calmar. Momento después, en el estacionamiento, Susan también comienza a tener un ataque de pánico, lo que confirma que se trata de un síntoma nuevo y ella no es la única. Los compañeros de trabajo que están tratando de ayudar a Michael en su restaurante están pasando por lo mismo. De hecho, personas de todo el mundo están entrando en pánico y estos ataques de ansiedad pronto son seguidos por un hambre frenética que hace que cada persona se coma lo que tenga en la mano, desde flores y carne cruda hasta lápiz labial y ropa. El frenesí dura por poco tiempo y cuando regresan a la normalidad se dan cuenta que ahora perdieron el sentido del gusto. Susan va a ver a Michael a su casa en busca de compañía y consuelo. Ella le dice que el gusto y el olfato están conectados, por lo que es natural que ambos desaparezcan por la enfermedad y esto puede significar que sus otros sentidos estarán bien, pero eso solo es una teoría. A la mañana siguiente, Susan mira a través de la ventana y descubre que el mundo sigue moviéndose normalmente y que la gente sigue yendo a trabajar, por lo que ellos deberían hacer lo mismo, incluso si Michael no está seguro de que si tendrá un trabajo en primer lugar. También ambos acuerdan comenzar a salir. Cuando Michael llega a su restaurante, su jefe le dice que no abrirán porque no habrá clientes. La gente a partir de ahora solo comería harina y manteca, pero Michael no está de acuerdo con eso. Cenar sigue siendo un plan que a la gente le gusta hacer cuando quieren salir y los grandes brindis en celebraciones importantes también seguirán siendo una cosa parte de las personas. Solo necesitan reinventarse a sí mismos y él lo hace con la ayuda de sus compañeros de trabajo. Michael crea un menú basado en texturas y sonidos que es un gran éxito. La gente vuelve al restaurante porque es una actividad de socialización y les gusta que los atienda. Poco a poco el mundo avanza y la vida vuelve a la rutina habitual. El gusto se reemplaza por otras sensaciones y ahora hay más bandas en las calles tocando música, aunque algunas personas recurren a métodos más cuestionables como en alargarse de la risa. Michael y Susan pasan la mayor parte de su tiempo libre juntos divirtiéndose, incluso mientras hacen cosas como mudanzas, bañarse y afeitarse juntos, lo que se convierte en una pequeña experiencia peculiar cuando intentan comerse el jabón y la crema de afeitar. Luego pasan la noche bailando mientras beben y fuman. Luego de eso, Susan le dice que deberían jugar un juego llamado Hazme Especial. Solo hay una regla. Tienen que confesar algo que nadie más en el mundo sabe. Susan comienza confesando que a veces odia a los hijos de Jenny porque no puede tener los suyos, ya que sus ovarios están dañados. En eso, Michael le dice que solía tener una prometida que se enfermó y en lugar de estar a su lado, se escapó como un cobarde. A menudo visita su tumba porque no quiere olvidar la culpa, pero a medida que pasa el tiempo, la culpa poco a poco se va desvaneciendo. Esta es la confesión que Susan necesitaba para ver que siempre se enamora de los hombres que son bastardos. Pero se da cuenta que esta vez no le importa porque ella también es una mala persona. Unos días después, el laboratorio recibe una videollamada de Tailandia. El científico les informa que han aparecido unos nuevos síntomas. Un ataque de ira seguido de pérdida de audición e incluso el científico muestra la misma ira. Stephen decide que finalmente es hora de entrar en pánico y eso es lo que hace el mundo. Al escuchar la noticia, se inician disturbios violentos en todo el mundo, alimentados por la rabia causada por la enfermedad. Todo lo que pueden hacer los afectados es esperar. Después de pasar otra noche con Michael, que esta vez incluyó una fotografía juntos, Susan se va a trabajar para escuchar noticias importantes. Nació un bebé con todos los sentidos, por lo que esta puede ser una oportunidad de obtener algunos anticuerpos. Mientras tanto, Michael descubre que cerrarán el restaurante porque encontraron algunos infectados en el tercer piso, pero a cambio, el ayuntamiento les ofrecerá un trabajo. Quieren que los empleados de la cocina ayuden a cocinar para los en cuarentena. El menú es solo pasta al dente, también conocida como grasa y harina. Como toda la calle termina cerrada, Michael espera cerca a que llegue Susan para poder invitarla a quedarse con él ahora que no pueden acceder a su propio lugar. Susan acepta y de camino a casa detienen el auto por un momento. Sabiendo lo que les espera en el futuro, quieren escuchar todos los ruidos del mundo antes de perderlos también. Una vez que llegan a la casa de Michael, Susan hace una pequeña broma sobre que ahora viven juntos, pero Michael no se la toma muy bien. Él comienza a insultarla y a tratarla como un objeto, mencionando su infertilidad y comparándola con grasa y harina. Pronto, él también comienza a ponerse violento, rompe cosas en la casa y aunque ella sabe que esto es un síntoma, Susan está demasiado asustada y decide marcharse. Mientras ella conduce por las calles llenas de caos, Michael sale de su ataque de ira y descubre que ha perdido la audición. Su casa también está en cuarentena y recibe órdenes estrictas de que los funcionarios del gobierno le traerán agua y alimento. Esta comida resulta ser fideos, también conocida como grasa y harina. Mientras tanto, Susan va al laboratorio pero el único allí es Stephen, que ha perdido toda esperanza. Ella recibe una llamada de Michael disculpándose por lo sucedido y prometiéndole que era la enfermedad que hablaba. Incluso le dice que la ama, pero Susan no puede lidiar con él ahora, así que tira el teléfono y comienza a destrozar la oficina mientras la ira finalmente la golpea también. Después se queda dormida y cuando se despierta se encuentra sorda. Sin perder tiempo, sale del edificio para quedarse con su hermana, ignorando que Stephen está furioso en el camino. Cuando está seguro de que no hay funcionarios del gobierno alrededor, Michael sale de su casa y se dirige a las ventanas de Susan. Como ella no está allí, entra en el restaurante y encuentra a su jefe que también ha perdido la audición. En todo el mundo ahora hay dos movimientos, la gente que corre por las calles y roba todo lo que puede porque todavía cree que es el fin del mundo, y los que poco a poco empiezan a reconstruir la normalidad con el lenguaje de señas como la principal forma de comunicación. Después de unos días, Susan regresa al laboratorio donde encuentra su foto y la tira. El restaurante de Michael vuelve a abrir para cocinar platos diseñados en torno a la textura, usando luces para alertar a los cocineros cuando llega un nuevo pedido. Cuando visita un bar al que solía ir Susan, Michael se sorprende al encontrar bandas que todavía tocan allí, porque a la gente le gusta poner sus manos y oídos en las bocinas. Las vibraciones son lo más parecido a la música que jamás volverán a tener. Esperando que suceda lo peor, las personas comienzan a concentrarse en cosas visuales, como leer, hacer tatuajes, mirar pinturas o incluso la puesta del sol. Todos pasan tiempo con sus familias, a excepción de Michael que no deja de emborracharse y gritar el nombre de Susan debajo de la ventana. La oscuridad pronto llegará al mundo, pero como todas las pérdidas anteriores a esta, un síntoma emocional viene primero, la euforia golosa. A medida que las personas de todo el mundo notan lo hermoso que es estar vivo y comienzan a abrazarse, Michael y Susan comienzan a recordar lo felices que eran en su relación y se buscan el uno al otro. Susan llega primero y entra al restaurante vacío. Michael llega poco después y sube a su departamento. En la ventana ve que Susan sale y se sube al auto, por lo que sale corriendo para tratar de alcanzarla, pero es demasiado tarde, ella ya se había ido. Afortunadamente el camino es solo de un sentido y Susan debe de conducir de regreso para poder salir, por lo que ve a Michael parado en medio de la calle y va hacia él. La pareja logra mirarse por última vez mientras se agarran sus manos y la oscuridad se termina apoderando de sus ojos. La pareja termina besándose y sienten sus lágrimas en sus mejillas y si tan solo existiera una sola persona en el mundo que pudiera verlos, estos parecerían amantes normales acariciando sus rostros. Si el resumen te ha gustado apóyame con un like suscribiéndote y activándote la campanita para no perderte de los próximos resúmenes que les traeré al canal. Por ahora yo me despido, les mando un abrazo y nos veremos en el próximo video. Adiós. ¡Gracias!